La matrona es el profesional sanitario que con una actitud científica responsable y utilizando los medios clínicos y tecnológicos adecuados al desarrollo de la ciencia en cada momento, proporciona una atención integral a la salud sexual, reproductiva y maternal de la mujer, en sus facetas preventiva de promoción y de atención y recuperación de la salud, incluyendo la atención a la madre en el diagnóstico, control y asistencia del embarazo, parto y puerperio normal, y la atención al hijo recién nacido sano hasta el 28 día de vida. Esta es la definición oficial de matrona, una especialidad a la que se llega tras superar un periodo de formación especializada como enfermera interna residente. La matrona es apta y capacitada y competente para el control de un embarazo normal y de un parto normal sin intervención ginecológica. La matrona tiene una formación reglada, previamente necesita haber sido enfermera, eso actualmente son cuatro años para el título de grado, más dos años de especialista en enfermería obstétrico-ginecológica, después de haber pasado un examen de selección tipo MIR, de hecho se llaman los EIR, que son enfermeros internos residentes. Formación que capacita para liderar y dinamizar programas de salud materno-infantil, diagnóstico, control y asistencia durante el embarazo, parto y puerperio. Atender al neonato, detectar factores de riesgo y problemas de salud durante este periodo, educar en salud a la mujer, la familia y la comunidad, realizar consejos afectivos sexuales y reproductivos, promover una actitud responsable y positiva de la sexualidad, detectar factores de riesgo genéticos y problemas ginecológicos, etc. Con todo, el Consejo Autonómico de Enfermería, CECOBA y la Asociación de Comares de la Comunidad Valenciana quieren llamar la atención sobre el peligro que puede suponer la intervención de doulas en el proceso de gestación, parto y posterior desarrollo del bebé. Están aconsejando, sin tener una formación previa, pueden hacer que la mujer tome decisiones, como ellas bien dicen que las toman las mujeres, sin conocimiento de causa y sin fundamentos científicos. Y eso, claro, no solamente pone en riesgo la salud de la madre, sino también la del bebé. En España y en la Comunidad Valenciana existen diferentes asociaciones de doulas que podemos encontrar en Internet. En todas ellas se ofrecen cursos de preparación para ser doula, una formación no reglada, recuerdan enfermeras y matronas. Ante todo, lo que una mujer debe buscar es a un profesional que sea competente y capacitado para llevar su embarazo y su parto, su puerperio o cualquier fase de la vida. Las doulas lo único que predican como potestad para poder acompañar a las mujeres es el hecho de haber sido madres. Muchas proyectan historias personales porque hayan tenido una mala experiencia, porque hayan tropezado con un profesional en un momento determinado que no las atendió correctamente, o porque fueron un tipo de atención privada que no fue satisfactoria. Las matronas insisten que las prácticas de atención al parto en la actualidad no tienen nada que ver con las de hace décadas. Los hospitales, dentro de la Estrategia de Atención al Parto Normal de 2008, cuentan con elementos que favorecen cada vez más un clima hogareño que aporta la confianza, seguridad y mayor intimidad a la mujer y su familia durante el proceso del parto.